Policía Para aniquilar, le roban paso a paso toda su identidad Después salen comandantes para servir a la ciudad Yo yo te digo que no me voy a callar Yo yo te digo que no me voy a callar Mi gente me necesita, tenemos que reaccionar Mi gente me necesita, tenemos que luchar Policía, represión social Policía, no nos dejan en paz La gente no entiende que cuando prendo un flip Es para meditar, no es cuestión de discutir Enviando a la policía, solo intentan dividir Enviando a su maldad, me quieren disminuir Por eso cuando he estado en cana Encerrado por el simple hecho de fumar Hierba santa, me doy cuenta con todo lo que yo observo Que de babilón era policía de su siervo Policía, que me quieren agarrar Policía, que no nos dejan en paz Cuando voy a la cárcel encuentro personas Que están ahí dentro por fumar Llevan estrados en una habitación de tres por dos Están unos barrotes fríos de perro Si fumas hierba ya se dicen delincuentes Encerrados en prisión, mira y esta toda mi gente Se encierra porque para la sociedad Lo que estamos haciendo dicen que estamos mal Policía 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 Pero yo me pregunto que es lo que está mal Elbrantar una semilla y luego cosechar O matar de hambre a pueblo para armas comprar Todos los dirigentes que están en el poder En sus casas grandes se van a meter Y la gente pobre siempre va a perder No tiene voz ni votos frente a la autoridad Por eso gente humilde en la cárcel está Con injusticia Matando desigualdad Tratando a mi gente Tratarnos de oscuridad Los verdaderos delincuentes No están ahí presentes De eso estoy consciente Ya liberados De tanta confusión Pidiendo para mi gente Un poco de salvación Porque estamos encerrados Injustamente Si los que están en el poder Te digo Están dementes No se encierran por levantarnos Y mirarlos de frente Te digo Mucho engaño Repartiendo a mi gente Por eso cuando fumo marihuana Los empiezo a quemar Me gusta cobrar de mente Y me quieren atrapar Encerrar No lo van a lograr Policía Represión especial Policía Que no nos deja Policía Que me quieren agarrar Policía Que no nos dejan estar Y los chicos rusos De la autoridad Corruptos por el dinero Pura suciedad Encerrando gente Que quiere meditar Salen a las calles Con sus pistolas Esperando el momento Para desembudar Todas humanidades Y a la gente matar Aún me sabe Como veía en la California Yoyo sabe Que el juicio Se acerca ya Y toda la maldad De una se borrará Lo malo será Echado al fuego Y repito una vez más Esto no es un juego La policía Es instrumento de Babilonia No dejes que te toque Que te toque Con su ponzoña La policía Es instrumento de Babilonia No dejes que te toque Que te toque Con su ponzoña La policía Me quiere detener Tienen que entender No van a poder ¿Quién es el delincuente? Yo y yo o él? Yo y yo No tengo armas De fuego conterrenal Solo tengo Direja consciente Mira que dispara Oraciones matucinas Una hada de rutina Plegaría Si alabanza Sentió ya mi confianza Por eso Fumo hierba Y quemo a Babilonia Compatiendo la injusticia Aunque me ataquen A traición A traición Policía Policía Represión social Policía Que no nos dejan fumar Policía Que me quieren agarrar Policía Que no nos dejan fumar Liberen a la gente inocente Un grito de mi corazón Un grito consciente Liberen a la gente inocente Un grito de mi corazón Un grito consciente Liberen a la gente inocente Exige ya Rastafara y el Omnipotente.